What the fuck is it? Hey sexy girl, you run me crazy You know what I want to make you my lady Girl, get ready for tonight Call you fuck boom boom, give me satisfied Esa noche quiero aparecer, que se sienta el ambiente Déjate llevar por la corriente Es que todo esta cool, déjale miedo y apaga la luz Yo no quiero un príncipe azul, digo que Mírame, como yo controlo el ambiente Muévete, que la pista se puso caliente Suavecito papi Ay na ma Mírame, como yo controlo el ambiente Muévete, que la pista se puso caliente Suavecito papi Oh yeah Mira nada más, quien acaba de llegar Es la diva musical, que te va a poner a gozar Pegadito, suave lente, uno te enamore Yo quiero bailar contigo, yo no quiero flores Pégate, pégate, pepe, pégate Yo quiero bailar contigo, yo no quiero flores Muévete, muévete, muévete Pegadito, suave, tú no te enamores Mírame, como yo controlo el ambiente Muévete, que la pista se puso caliente Pum 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 pum, suavecito papi Pum 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 pum, ay na ma Mírame, como yo controlo el ambiente Muévete, que la pista se puso caliente Pum 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 pum, suavecito papi Pum 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 pum, oh yeah Me estás tocando, poquito a poco lo presiento Cuando te me pegas suave lento Conozco tu táctica, y esa manera erótica Yo sé que tú tienes práctica No estás soltero, pero caes en tentación Mírame y deja volar tu imagen